El próximo martes el Parlamento Europeo abordará nuevamente la crisis sociopolítica de Nicaragua. En esta sesión está previsto que se impulse una resolución de condena a los más recientes actos represivos en nuestro país. El diputado José Ramón Bausá celebró la inclusión del tema en la agenda europea e indicó que fueron meses de trabajo que hasta ahora dieron frutos. Las intenciones de los europarlamentarios es presionar por la restitución de la democracia e institucionalidad en Nicaragua y mandar un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses de que no aceptarían un eventual fraude electoral. Bausá insiste en que Europa no debe ser cómplice de acciones de irrespeto a los estándares democráticos. Además, advirtió una eventual escalada de violencia en nuestro país en caso de que no exista una salida pacífica a la problemática nicaragüense. En esa misma línea, la diputada Soraya Gutiérrez expresó en su cuenta de Twitter que están a favor del pueblo de Nicaragua y que buscarán una resolución sólida. El pasado 8 de octubre del 2020 fue la última vez que el Parlamento Europeo abordó el tema de Nicaragua. En esa ocasión, se aprobó una resolución con el 85% de los votos a favor que promovió acciones de presión hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recientemente, la Organización de Estados Americanos también aprobó una resolución donde se ordenó dar seguimiento a las acciones sociopolíticas de Nicaragua. A la vez, se exhortó al gobierno a permitir el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses han acusado de injerencia extranjera y supuestos afanes colonialistas a las naciones que han alzado su voz en favor de la democracia y las libertades en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.